Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Con La batalla de alianza normal Estamos en el día Viernes Tenemos la batalla de alianza De combate Y modo extremo Meteorito más batalla de jefe Sin requisitos Y aquí, sin requisitos Vamos a estar probando A Pantera Negra Tier 3 A ver que puntaje hace Antes de que finalice Vamos a cerrarla Bueno, si supera el millón Vamos a dejar la puntaje Porque con Capitán América Tier 3 hago un millón Sería el día que más hago Sin con Kavale hago 600, 700 No es tanto Así que, apellido de Alberto Como lo estuvo comentando En el video de Los pisos más difíciles De Tierra de Sombras Vamos a estar probando eso Así que Muchas gracias a el Por darme la idea Así que Quédate en el video Y empecemos Vamos a empezar Con clase de combate Vamos a hacer La batalla normal Vamos a usar Wolverine De estos personajes No los uso Para ti En el extremo Y no, como no hay requisitos Entonces usamos eso Iniciamos Le hace rapidísimo Wolverine Es una Brutalidad también Hace muchísimo puntaje Pero No tanto como Un Tier 3 Y vamos a estar probando A Pantera Negra Vamos a ver Cuanto puntaje hacemos De paso vamos a ver Con más detenimiento La habilidad de Tier 3 Que ahí estuve viendo En los comentarios Que no se pudo apreciar Con la fase 10 De próxima Midnight Midnight próxima Si Quieren la recomendación Este es el mejor traje Ya que le da mucha defensa Si quieren hacer un puntaje El otro traje Es el mejor Pero este resiste muchísimo Este sirve mucho Para conquista Y para duela dimensionada Sin Sin Y para Sin ¡Sin Aparte que iba Haciendo daño De fondo A los Chitauris 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 Besbirro De Neutron Mezcla Ahí Faltan Los Outrider Que estaría en Infinity War Listo, ahora vamos por la ultima bestia Heavlid Ya prácticamente te hemos derrotado, ya lo vamos a seguir ya en minutos Vamos a seguir a por la batalla extrema sin requisito Podemos borrar a varios personajes Y listo, 15 biometrias de halcon Más recompensas Me acuerdo que antes dan un millón de oro Ahora dan 300 mil Pasafases, piernas, norm Biometrias y restos dimensionales Vamos al modo extremo Que acaba de desbloquearse Cuando superan al 100% una batalla de alianza Ahora vamos a combatir a negra Con Shuri Con Shuri Porque aparte va a dar el bono Shuri Shuri Donde estas? Aunque con Colso potencia mucho mas Vamos a dejar ahí con Colso Por las dudas Shihulk Que va a aumentar el 55% del daño contra el tipo varón A ver Shuri Que bonificación da? A ver si conviene Donde esta Shuri Soy muy colgado A ver Donde estas? Shuri 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 Todos los attacks Como estan las defensas estas? Bueno voy a hacerlo así Espero que no baje el daño Porque Colso potencia mucho mas Que Shuri Ya vamos a ver No me cuesta nada mostrar al final De esta prueba Si hacemos mas de un millón O mas de 900 o 2000 Dejo el puntaje ese Si no bueno voy a tener que cerrar el video Porque si no voy a tener que cerrar el juego Y aqui empecemos Aqui empecemos La verdad La verdad verdadera de este mundo mundial A ver Aqui viene 55.000 Y a ver A cuanta sube si? 85.000 Ehhh En principio hace mas Con el capitán america casi llego a 200.000 Cuando hace el primer Habilidades ahí Igual no es mala inmersión Sin impuntaje si No llego a 200.000 En un minuto Al capitán america estoy llegando a 300.000 Entonces vamos a estar arriba de los 600.000 Vamos a llegar a los 300.000 creo Pero raspando Si llegamos a 200.000 Igual se ve excelente ahí están viendo el poder Se ve excelente Prácticamente no lo han tocado Es inmortal Pantera negra activa de No 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 Es No 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 Creo que con un nuevo obelisco de energía, CP de energía, creo que si tiene mucho daño en cadena, creo que llegaría aquí, a los agomillones, vamos a cerrar y lamentablemente no llego. Así que muchísimas gracias a todos por ver el video, video corto y los invito también a la alianza Kim Don Laios y nos vemos pronto, bendiciones Kim Don Laios, acuérdense chicos, lo he dicho en millones de videos, nos vemos pronto, espero que tengan un excelente fin de semana, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.